¿Cuál es la verdad que sí ha sido un mal trago? Una aspiradora, no más que eso afortunadamente duele porque son elementos que cuesta bastante comprar y demás pero afortunadamente uno imagina la ventaja de que no hayan podido ingresar a la casa o que no lo hayan intentado tampoco, estábamos todos durmiendo adentro y eso es lo más importante pero sí la verdad es que es complicado, uno ya no sabe más que medidas tomar en la casa en ese lugar yo tengo cerco eléctrico, tengo todo lo que puedo tener para que no puedan ingresar ingresan igual, la verdad es que los barrios sobre todo en zona sur están bastante complicados y se termina de confirmar cuando vas a la comisaría quinta a hacer la denuncia y de repente te encontrás con que sos el sexto en una mañana que va a denunciar que lo robaron así que además después terminás de denunciar vos y está ingresando alguien más nada, tiene que ver con una ola que se nota, que se nota cada vez más así que cuando te toca te das cuenta, básicamente está sucediendo se trata de la zona del tiro federal, en realidad en mi caso es la calle 14 ahí en la zona de la avenida Castelli quien hable con cualquier persona de resistencia va a saber que en el barrio donde vive alguna cuestión ha pasado en los últimos días porque la verdad es esa porque las comisarías están saturadas de denuncias y porque la capacidad de respuesta por la razón que fuera no está siendo la que la gente necesita y la verdad es que tampoco uno hace la denuncia con la esperanza de recuperar las cosas hace la denuncia con la esperanza de que si en algún momento a una persona la detienen y aparece algo que lo conecte con el robo de tu casa les sirva como un elemento más para poder tenerla detenida recuperar las cosas sería casi milagroso en las condiciones en las que estamos